Es genial que podamos encontrarnos todos los días. Documental de animales se actualizará continuamente a diario con videos interesantes de batallas dramáticas sobre animales salvajes. Si eres un amante de la vida silvestre, suscríbete y activa las notificaciones para recibir las actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos. Para sobrevivir en las desoladas praderas africanas, los animales salvajes deben luchar hasta el último aliento. Aquí la fuerza es el arma más brutal de supervivencia y dominio. Apareciendo siempre con una imagen feroz, el león es el rey de esta tierra. Pero persistir no es fácil. Por eso existen las alianzas de leones. La alianza infame de seis leones machos domina las prateras de África. Estés donde estés, deja que Documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Leones luchan contra leones a muerte. Batalla de la alianza Mapogo. Ya sabes, la competencia despiadada del mundo animal no permite que los tomen desprevenidos. El peligro siempre existe en todas partes. La línea entre la vida y la muerte es la más delgada. La crueldad crea la muerte a corta distancia. La competencia por la comida, el territorio, el cobre, los enemigos, por lo que por más fuerte que sea, es extremadamente difícil para un león enfrentarse a todo. Al vincularse entre sí tendrán una mayor probabilidad de supervivencia. Al igual que los humanos, los animales también tienen alianzas famosas que consisten en que unos pocos o muchos individuos se unen para crear un lugar en el mundo natural. En particular, el más famoso es el Mapogo, una alianza de seis leones machos que dominan el área de pastizales de Savizans, África. Incluye Makulu, es el único hombre no relacionado por sangre con los otros miembros de la alianza. Como los miembros restantes se vuelven Pretty Boy, Mr. T, Satan, Skewspine, Dreadlocks y Kinky Tate. Reclaman su propio territorio por la fuerza, incluso se les ha llamado legendarios cuando realmente elevaron la brutalidad de los leones a un nuevo nivel. La alianza de leones de Mapogo se hizo famosa por sus tácticas despiadadas y también poseían una velocidad de conquista de nuevos territorios extremadamente rápida. Matarán a todos los leones que encuentren e incluso se comerán a los leones desafortunados. La capacidad de alianza de leones Mapogo para controlar y defender una extensión de tierra tan vasta no tiene precedentes en la población de leones. Han capturado y gobernado a otros ocho leones. Son tan fuertes que muchos leones desafortunados fueron aniquilados brutalmente. Los oponentes fueron devorados sin piedad. Fue un destino feroz para aquellos que se atrevieron a enfrentarse a la alianza mística de Mapogo. Durante su gobierno, la confederación de Mapogo eliminó a muchos otros machos. Han llevado el temperamento y el comportamiento de los leones a otro nivel. Juntos, han matado a más de 100 leones machos y representan una amenaza. Tapar a sus manadas de leones machos, incluidas las hembras y sus cachorros. Estos sádicos se apoderan de todo el territorio de los machos circundantes con una agresión sin precedentes. Y los machos que se atreven a desafiar y entrar en su territorio a menudo reciben el final más brutal. Esta alianza de seis leones machos cambió todo el ecosistema en el área de Savy Sands. Dominando y controlando un área que una vez fue gobernada por otros ocho leones individuales. En él, muchos leones desafortunados parecen haber sido aniquilados brutalmente bajo las orgullosas garras de la alianza Mapogo. Los elementos contrarios también fueron brutalmente devorados a pesar de él. Es un destino feroz del que casi nunca hemos oído hablar en leones. Como todas las alianzas de leones, no duran para siempre. Mapogo corrió la misma suerte. En 2010, Majinquilanes, una alianza de cinco leones machos adultos, ingresó al territorio de Mapogo para desafiarlos. Como resultado, Kinky Tail fue asesinado. Majinquilanes se apoderó de sus territorios. Durante los tres años siguientes, otros dos leones de la manada de Mapogo desaparecieron sin dejar rastro. En 2012, los leones del sur desafiaron a los miembros restantes de la alianza Mapogos. Obligándolos a retirarse y el señor T fue perseguido y asesinado. Makulu y Pretty Boy fueron los dos últimos leones de la alianza Mapogo en sobrevivir al evento. Fueron vistos juntos por última vez en el Parque Nacional Kruger y cazando búfalos en octubre de 2012. Makulu fue visto por última vez en 2013 solo en Malamala. Se puede decir que este es un resultado inevitable, ya que la naturaleza parece estar tratando de crear un equilibrio en la densidad, así como darles un campo de batalla más nivelado. Es difícil no asumir que los Mapogos son bestias feroces y temibles debido a la ira que han desatado en todo lo que lo rodea. Aún así también son recordados como los grandes gobernantes y protectores de las prateras africanas. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El clima africano presenta un entorno desafiante para los animales. No solo necesitan agua y comida, sino que también necesitan mantener la temperatura de su cuerpo a un nivel aceptable. El agua y el dióxido de carbono son los productos finales del metabolismo. El sol brilla, la temperatura sube cada vez más, los ríos se secan como nunca antes. Los grandes herbívoros no pudieron resistir porque estaban desnutridos antes de morir por la sed que tenían. Aparentemente intentaron acercarse a un lago en el área, pero cuando llegaron allí, descubrieron que el lago se había secado hacía mucho tiempo. Por lo general, en este momento, los herbívoros optarán por migrar a tierras fértiles con sabanas verdes. Lo que queda aquí son cadáveres que empiezan a descomponerse. Es raro poder encontrar ñus, cebras en pastizales áridos. La vida comenzó a amenazar a los depredadores como los leones. No solo la fuente de agua está seca, las presas también se están volviendo escasas. Los depredadores que casi nunca comen carroña como los leones también tienen que aceptar para saciar su hambre. Los hipopótamos privados de agua abandonaron su territorio en busca de una fuente de agua. Pero murieron antes de encontrar un pozo de agua. El cadáver se había descompuesto y los animales se habían comido la mitad, descubiertos bastante por los leones. Los depredadores estaban un poco aprensivos, pero decidieron hacer esta comida de todos modos. Y por supuesto, para sobrevivir, los depredadores no ignorarán a ninguna presa. Cualquier cosa que pueda satisfacer el hambre puede convertirse en un objetivo. Orgullo como un león también ha pasado muchos días sin comer. Los cachorros se han vuelto tan débiles que ni siquiera pueden caminar. Puede que conozcas al león como el rey de las praderas, pero en realidad su capacidad para sobrevivir por sí solo no es tan alta. Los leones pueden pasar cuatro días sin beber agua, pero necesitan comer todos los días. Algunos ya estaban tan delgados que estaban sin huesos, pero se vieron obligados a seguir adelante en busca de comida. Un cachorro de león se quedó atrás, pero su manada aún tenía que seguir caminando hacia el bosque con la esperanza de encontrar una presa. De lo contrario, todos morirán de hambre. Un jabalino muy lejos se convirtió en el objetivo. Todos los cachorros esperaban con ansias la casa de la madre león. Afortunadamente la leona derrotó con éxito a la presa, la manada de león puede solucionar temporalmente el hambre. Por supuesto, la estación seca aún no ha terminado. El jabalino puede reponerlos con la cantidad de carne que puede durar durante la estación seca. Los miembros de la manada comenzaron a dar su vida. No pudieron aguantar más. El león macho principal está muerto, demasiado viejo y débil para continuar. Un cachorro de león no siguió el ritmo de su madre y sus hermanos en la manada. Aunque la madre león dudaba un poco, pero al final aún tuvo que elegir irse para encontrar vida para otros cachorros. El cachorro murió poco después de que su madre se fuera. La escena era desgarradora. ¿Crees que la madre león es demasiado cruel con sus cachorros? Es difícil tomar una decisión, pero creo que es la mejor opción. En el clima salvaje y duro, los animales salvajes no tienen otra opción. La crueldad de la naturaleza es más aterradora que la amenaza del enemigo. ¿Pero es parte de la vida silvestre aquí? Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El búfalo salvaje, Sinceros, Caper, es uno de los grandes animales de África. Clasificado en los cinco grandes, el grupo de animales más peligroso de esta tierra. Poseen un cuerpo grande con cuernos fusionados en el pedestal de la esquina, formando un escudo de hueso continuo. Junto con eso, está el poder que puede destruir incluso a los depredadores más fuertes de África, como leones y leopardos. En particular, se puede afirmar que el búfalo africano tiene un carácter comunitario muy alto. Viven en grupos de más de mil individuos. Cuando viven en manadas, los búfalos africanos forman dos tipos de manadas. Manadas grandes, mixtas de machos y hembras y de varias edades, manadas reproductoras y manadas individuales de todos los machos. Al formar tal rebaño, formarán un colectivo fuerte, los sanos protegerán a los jóvenes, a los viejos y a los débiles. En estas manadas, el líder suele mantener la cabeza alta y observar. Este comportamiento ayuda al búfalo africano a evitar la amenaza de ataques de depredadores. El búfalo africano tiene sentidos agudos para detectar depredadores a través de una combinación de señales visuales, olfativas y auditivas. El animal es capaz de detectar leones a una distancia de un kilómetro. Por eso, aunque son herpívoros, los búfalos tienen un temperamento agresivo y feroz. En muchos casos están dispuestos a luchar contra los depredadores más feroces. Una vez herido, el búfalo se agitará y atacará a cualquiera que esté cerca de él. Sin embargo, en esencia, el búfalo sigue siendo un animal pacífico en comparación con los famosos cazadores de las tierras salvajes de África. La clase sigue siendo lo que marca la diferencia entre las competiciones aquí. Pero a veces la fuerza no es el arma que puede derrotar al enemigo. Una vez que ese poder se usa inapropiadamente, no habrá resultados. Confundir al enemigo es la causa de una muerte más rápida. Los perros salvajes son depredadores más exitosos de África. Si los animales como los leones y las hienas tienen una tasa de caza exitosa de más el 20. Por cierto, se los llaman cazadores expertos. Luego, con una tasa de hasta el 80%, los perros salvajes deberían llamarse élite, maestro de los hábiles cazadores. Por lo tanto, los perros callejeros no tardan mucho en conseguir sus comidas. Sin embargo, parece que los perros no quieren quedarse ahí. Después de devorar su comida, continuaron vigilando una manada cercana de búfalos salvajes. Y pronto estalló otra cacería. Los búfalos jóvenes son el público objetivo. Una persecución espectacular fue protagonizada por una jauría de perros salvajes de élite. Dos búfalos jóvenes cometieron un error. Intentaron atacar a los perros salvajes. Por supuesto, el joven búfalo no es rival para estos asesinos profesionales. Aunque trató de luchar para huir, ya era demasiado tarde. Los perros salvajes no ignorarán fácilmente a esta estúpida presa. Al final, el joven búfalo pagó un alto precio por sus acciones. Los perros salvajes disfrutaron de una deliciosa comida en el lugar. No solo los búfalos jóvenes, sino también los búfalos adultos a veces tienen que aceptar la muerte de perros desconcertados. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel que no podemos cambiarla. No podemos intervenir. Acéptalo como la ley de la existencia. No todos los fuertes sobrevivirán y los pequeños son débiles. Esta es también una gran lección acerca de menospreciar al oponente. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. ¿Qué imprudentes fueron los chacales negros al tener una comida? El chacal de lomo negro es un animal parecido a un zorro con un cuerpo esbelto, patas largas y orejas grandes. Más pequeño que un coyote, pero similar en todos los demás aspectos. Ocurren en toda África con diferencias regionales en su apariencia. Son criadores prolíficos y maestros del engaño. Astuto es la palabra para describir a un chacal. Con un tamaño modesto, el chacal de lomo negro es extremadamente inteligente en las tácticas de caza. En lugar de perseguir y usar poder para atacar, rodearon y acorralaron a sus presas. Casi todo salió según lo planeado. Sin embargo, la vida silvestre siempre tiene una competencia feroz. Los depredadores notorios como el guepardo siempre aprovechan la oportunidad y aprovechan su poder. Apareció un guepardo y el chacal de lomo negro. Y se apoderó de la madre y luego la mató. La joven gacela fue atacada por chacales. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel. Los depredadores, cuando hay suficiente comida, no chocan entre sí. Pero cuando la fuente de alimento escasea, ya no serán amigables entre sí. Incluso al entrar en el territorio del lotro habrá gruñidos y persecuciones. Incluso hay muertes trágicas. Enfrentamientos consecutivos, la lucha por la presa. Había un guepardo con tres cachorros. Era una cazadora exitosa y derribó una casela. Como de costumbre, había un chacal de lomo negro esperando a que los guepardos terminaran. Son muy oportunistas y parecen estar mucho tiempo cerca de los guepardos. Los cachorros intentaron repetidamente disuadir al chacal, pero al final prevaleció con un par de piezas de la matanza para él. Por regla general, los chacales de lomo negro siempre acechaban a los guepardos para encargarse de la comida. Luego esperarán a que termine la fiesta y ganará algo. La madre guepardo hizo una matanza e hizo una señal a sus pequeños para que vinieran a alimentarse, pero no tenía paz mientras se alimentaban. Los chacales de lomo negro siguieron molestando hasta que se quedaron para hacerse cargo de las obras. La hiena, que no estaba lejos del punto de alimentación, se hizo cargo de la chatarra de los restos. Sin embargo, los escombros restantes eran muy pocos para que los perros de lomo negro satisfacieran su hambre. En comparación con las presas grandes, los chacales de lomo negro no pueden cazar con sus cuerpos pequeños. La presa de tamaño mediano estaba poseída por la familia de los guepardos. Las punzadas de hambre eran tan espesas que los chacales casi perdieron la paciencia. Comenzó a correr para perturbar la comida de la familia guepardo. Pero los jóvenes guepardos, aprendiendo a cazar con dificultad, ahuyentaron al chacal bajo la protección de su madre. Constantemente, ahuyentan a los chacales destarudos. Casi todas las cacerías de guepardos implican merodear desde la posición de los chacales del lomo negro. Eso realmente enfureció a los jóvenes guepardos. Con la personalidad de los niños pequeños, el guepardo persiguió y atacó a los chacales, haciendo que huyeran asustados. Pero por supuesto, la amenaza solo funciona por el momento. Y si un depredador se asusta fácilmente, no morirá de miedo sino de hambre. Como los chacales del lomo negro. La molestia de los chacales del lomo negro realmente enfureció al guepardo. La vida salvaje no permite que los débiles sobrevivan, pero los depredadores tampoco tienen la paciencia para aceptar el desafío de aquellos más pequeños que ellos. Los cuatro hermanos guepardo llevaron al chacal a los arbustos, lo atacaron con una advertencia y casi matan a un chacal de lomo negro. Para el chacal era muy difícil de escapar. A pesar de ser herbívoros, los hipopótamos poseen una gran apariencia y una fuerza formidable. El hipopótamo es el animal más agresivo de África cuando ataca cocodrilos, leones y no se aborre con ningún oponente. Son animales extremadamente agresivos y peligrosos. Los hipopótamos pueden enojarse fácilmente y atacar a cualquier oponente que invada su territorio, incluidos elefantes, leones, rinocerontes y cocodrilos. Es un mamífero herbívoro, mitad acuático, mitad terrestre, distribuido en el África Subsahariana. Incluso cocodrilos tan feroces no pueden evitar la muerte cuando nadan en el territorio de los hipopótamos. U otros animales que nadan sin intención de atacar también son brutalmente atacados por hipopótamos. Aunque los hipopótamos pasan la mayor parte de su tiempo en ríos, presas y aliviaderos, en realidad no pueden nadar. Para atravesar el agua, los hipopótamos galopan en el lecho del río, confiando en una combinación de densidad ósea y flotabilidad para impulsar sus pesados cuerpos hacia adelante a una velocidad increíble. Eso es algo que los leones no pueden hacer con el mismo efecto. El león casi fue ahogado por el hipopótamo. Se sabe que los hipopótamos son muy territoriales y persiguen a cualquier animal que entre en su territorio acuático. Suelen permanecer en el agua todo el día y solo bajan a tierra por la noche para pastar. Los leones aprovecharon esa oportunidad para atacar a los hipopótamos que bajaban a tierra para alimentarse. Sin embargo, los hipopótamos no son presa fácil. Cuando fue acorralado con el hipopótamo, se volvió para atacar la manada del león, provocando que uno de los leones resultara gravemente herido y muriera. Aunque el hipopótamo escapó de los leones, no resultó gravemente herido, pero aún así tuvo que bajar a tierra en busca de comida. Las heridas llamaron la atención de la hiena. La hiena comenzó a acercarse para atacar al hipopótamo, pero este casi no puso resistencia a este depredador. Después de ser atacado por un tiempo, el hipopótamo se dio obligado a intentar huir hacia el río. Otras hienas también se asomaron a esta persecución. No tenían miedo de meterse en el agua para cazar a esta gran presa. A pesar de haber regresado a su territorio, este hipopótamo herido todavía está asustado porque ha sido gravemente herido. Después de intentar huir por un tiempo, el hipopótamo ya no pudo ahuyentar a este obstinado depredador. El hipopótamo intenta correr hacia aguas más profundas, pero aún no se puede escapar de estos depredadores de sangre fría. Las hienas mordieron rápidamente al hipopótamo sin piedad. Después de no poder resistir por un tiempo, el hipopótamo colapsó y se convirtió en una comida para las hienas. Aunque el hipopótamo es el animal más peligroso de África, en esta situación también se muestra indefenso frente al enemigo. Los hipopótamos, aunque poseen una gran fuerza, siguen siendo solo herbívoros. Especialmente cuando se crían hipopótamos jóvenes, los bebés no tienen la fuerza y las habilidades suficientes para hacer frente a los depredadores. Para proteger a sus cachorros, la madre hipopótamo luchó contra los leones hasta quedar exhausta. Al final, la madre hipopótamo murió y fue devorada por la manada de leones. El bebé hipopótamo trató de proteger a su madre, pero los leones y las hienas lo atacaron y lo ahuyentaron. Aunque estaba de duelo por la muerte de su madre, el caballo finalmente corrió hacia el río para salvar su vida. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel que cualquier cosa puede pasar. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El búfalo es un animal herbívoro, pero tiene un huevo musculoso. El búfalo es una de las pocas criaturas de África que puede causar problemas a los leones. Sus grandes cuernos y su enorme masa corporal los convierten en oponentes formidables. Para poder cazar al búfalo salvaje, el león debe correr grandes riesgos, llegando incluso a perder la vida. Pero a veces, el hambre es el gran desafío para los depredadores. Puede que no lo sepas, la resistencia del león es extremadamente pobre. Pueden permanecer sin agua hasta por cuatro días, pero no pueden pasar sin carne por más de un día. Para poder sobrevivir en las praderas africanas, los búfalos suelen vivir en grandes ciudades, lo que les ayuda a proteger a los jóvenes y viejos de la manada. Al formar enjambres tan grandes, crean una masa de poder que puede matar a cualquier enemigo. Sin embargo, los leones no son depredadores aficionados. Tienen tácticas inteligentes y buenas combinaciones. Para poder matar esta gran presa, los leones a menudo tienen que combinar su orgullo. Los leones se dividirán la tarea de dividir la manada de búfalos. Una vez que el caos se vuelva caótico, los búfalos separados se convertirán en el objetivo del león. Aunque los búfalos salvajes tienen un cuerpo grande y una fuerza excepcional, siguen siendo herbívoros. En el momento del desove, el búfalo se volverá lento y pesado con grandes parricas. Esa es una oportunidad para que el león ataque. Una vez que no se mantienen al día con la manada, pueden ser asesinados en cualquier momento. Cerca del momento del nacimiento, las búfalas suelen elegir un lugar seguro para dar a luz a solas. Las áreas de pastizales altos y arbustos son el lugar para que den a luz. El búfalo acaba de pasar por un momento importante cuando da la bienvenida a su cría. No esperaba que el peligro acechara cuando venían los leones. Los valientes leones machos tienen la intención de capturar a los jóvenes terneros. La cría recién nacida no entendió lo que pasó y corrió hacia su madre. Después de eso... Los leones se volvieron para atacar a la madre búfalo. Cuando naciera, la madre búfalo sería la más débil. Es normal que una manada de leones mate a un búfalo. Pero su seguridad está frente a ella. Esta búfala luchó duro. Hasta que los leones se vieron obligados a rendirse. Durante el periodo de reproducción, el búfalo se vuelve mucho más agresivo. Está extremadamente alerta. Tan pronto como aparezca el enemigo, se apresurarán a atacar. Así es como las madres búfalas protegen a sus crías. En comparación con arriesgar la vida para atacar a los búfalos adultos con muchos riesgos, es más fácil atacar a los búfalos jóvenes sin resistencia. Una vez lejos de su madre, los jóvenes terneros pueden convertirse en la comida de un león en un abrir y cerrar de ojos. Esta leona, después de matar a un ternero, enfureció a los búfalos que atacaron frenéticamente. Lo que provocó que esta leona trepara un árbol para escapar de la persecución. Una vez que caiga, seguramente la muerte será lo que le espera. La vida salvaje siempre tiene peligros no anunciados, especialmente con los jóvenes que no son capaces de luchar siendo la presa más cazada. O animales preñados también. La crueldad de la naturaleza salvaje no favorece a ningún animal salvaje. Solo puede luchar para sobrevivir por su cuenta, pero una cosa nunca cambia. Una madre siempre está dispuesta a sacrificar su vida para proteger a su hijo. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Famosos en el mundo de la vida silvestre, los perros salvajes son conocidos como la obsesión más aterradora con los herbívoros. Puede que no lo creas, pero lo cierto es que este pequeño animal es sumamente peligroso. La tasa de éxito de caza es de hasta un 80% en cada cacería. Juntos pueden derribar una presa muchas veces más grande que ellos. Por lo general, perseguirán a su presa hasta que la presa se agote y se derrumpe, incapaz de defenderse y matar a la presa. También tienen una de las mordeduras más fuertes de cualquier mamífero carnívoro. Sus mandíbulas pueden producir una poderosa mordida de hasta 240 mil kilogramos por metro cuadrado. La mandíbula interior de los perros salvajes es mucho más grande que la de los perros domésticos y sus muelas tienen la función de despegar la carne de los huesos. Tienen una organización muy disciplinada y la capacidad de coordinar muy bien con unos 20 miembros. Eso les ayuda a volverse más arrocantes en el pasto. La competencia hace que las presas sean cada vez más escasas. Los perros salvajes necesitan grandes cantidades de comida para nutrir a sus crías y a otros miembros de la manada. Ilusión del poder de los perros salvajes a pesar de atacar a los animales más veloces de África. El hipopótamo fue acosado, se enojó y atacó a los perros salvajes haciéndolos retroceder. A pesar de sus mejores esfuerzos, los perros salvajes no tuvieron la oportunidad de atacar. Solo pudieron mirar con miedo. El hipopótamo es el animal más agresivo de África a la hora de atacar cocodrilos, leones y no le temen a ningún oponente. Los hipopótamos destacan por sus cuerpos grandes y pesados. Están dispuestos a hacer pagar muy caro a cualquiera que pise su territorio. Incluso los cocodrilos tienen que morir en el pantano, el lugar llamado Hogar del Cocodril. Los hipopótamos odian que los molesten. Cuando descubrieron perros salvajes tratando de cazar en su territorio, este hipopótamo se enojó. El feroz hipopótamo ataca a los perros salvajes, pero los perros salvajes no sueltan fácilmente a la presa que tienen delante. El ruido hizo que el hipopótamo matara despiadadamente al antílope Pepe y lo arrojara a la orilla a los perros salvajes. Una vez cerca de los ríos y pantanos de hipopótamos altamente confiados, casi ningún depredador se atreve a enfrentarlos bajo el agua. La naturaleza salvaje no permite que los depredadores se abandonen fácilmente. Los perros salvajes cazaron una vez más, lo que provocó que las presas huyeran al territorio de los hipopótamos. Algunos perros salvajes intentaron saltar rápidamente al agua para sacar al antílope antes de que el hipopótamo se diera cuenta. El ruido llamó rápidamente la atención del hipopótamo y el hipopótamo casi mata al perro salvaje en el agua. Incluso el león está indefenso ante el brutal ataque del propio hipopótamo. En el mundo animal siempre tienen que luchar para sobrevivir de acuerdo con las duras leyes de la naturaleza. No solo en el mundo salvaje, en cualquier situación los animales siempre tienen que luchar para sobrevivir. Aunque a veces sean injustas, estas luchas siempre existirán porque esa es la naturaleza del desarrollo. La vida es dura. No importa cuánto esfuerzo hagas, si no tienes suerte, el final sigue siendo la muerte. La competencia por la supervivencia se lleva a cabo cada segundo. Solo baje la guardia, sin cuidado, todos los animales corren el riesgo de convertirse en sustitutos en la cadena alimentaria natural. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Cuando el león destruyó a toda la familia. Los leones africanos son carnívoros que viven en grupos, a menudo trabajando juntos para acabar con sus presas. Al vivir en grupos, esto les da la capacidad de cazar con una alta tasa de éxito de grandes ungulados. Al mismo tiempo, la caza en grupo también significa una mayor necesidad de alimento, lo que genera presión e incentivos para que los leones cacen presas grandes. Pero con presas grandes que consumen mucha energía de los leones, necesitan tiempo para descansar después de cazar. La hiena es todo lo contrario. Porque el cuerpo de la hiena no es perfecto para cazar como un león. Por lo que le resulta muy difícil controlar o matar a sus presas. Obligándolas a depender de otras especies para alimentarse. La hiena también sabe vigilar y aprovechar cuando el león acaba de terminar de cazar y se lanza a robarle la presa. Las hienas chocan con los leones con bastante frecuencia. Muchas veces toman la presa del león. Sin embargo, los enfrentamientos entre ellos rara vez conducen a la pérdida de vidas. Porque las hienas siempre evitan la confrontación directa con los leones, confiando en la mayoría o aprovechando las aberturas de los leones para atacar o robar presas. A veces, por seguridad, los leones tienen que abandonar a sus presas y trepar a los árboles para esconderse. Cuando el hambre se salió de control, las hienas comenzaron a volverse más extravagantes, incluso atacaron y querían matar al león. Sin embargo, la fuerza de un león macho no debe subestimarse. Ya que provocar al enemigo equivocado les cuesta la vida a las hienas. En represalia, los leones machos dominantes atacaron a las hienas. No solo mata a las hienas dentro del territorio, sino que incluso los leones cazan en la madriguera de la hiena. Ante el brutal ataque de los leones machos, las hienas no tuvieron más remedio que huir. Las hienas jóvenes no entendían lo que estaba pasando y todavía miraban fuera de la cueva en busca de su madre. Aunque la madre hiena grita continuamente para ahuyentar a su oponente, el león macho todavía ignora todo para matar a la joven hiena. Esta carnicería, los leones matan a muchas hienas. Las hienas sobrevivientes se ven obligadas a abandonar el área. Comenzaron a buscar otros clanes de hienas para poder cazar juntos y sobrevivir con seguridad en la sabana. Sin embargo, no fue nada fácil. Para poder unirse a otro clan debían someterse a las clásicas palizas de la hiena dominante. Esta hiena no pudo resistir el ataque y se vio obligada a salir con heridas graves. Otra hiena también sobrevivió. Cuando fue atacada por un león, le mordieron una de sus patas y lo dejaron en la cueva. Posiblemente los leones pensaron que estaba muerto. La cría de hiena, al comer carroña y recoger restos de otros depredadores, la salvó durante mucho tiempo. Se puede ver que funciona bastante bien con las tres patas restantes. La crueldad de la naturaleza salvaje crea naturalezas de sangre fría en los animales. Sin embargo, robar descaradamente la presa de otras criaturas le costó demasiado al clan de las hienas. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Eso creó indignación en el clan de las hienas y se produjeron venganzas. Deja que Swag siga el viaje de venganza de este clan a través del video. La venganza de la hiena sobre el león y lo que pasó después. Al poseer la fuerza más poderosa de la sabana africana, el león se asemeja a un rey. ¿Qué otros depredadores deben desconfiar de ellos? Los leones y las hienas son enemigos naturales que comparten gran parte del mismo rango en todo el África subsahariana. Amos mamíferos son feroces depredadores y viven en manadas. Dado que estos animales tienen algunas similitudes entre sí, es importante preguntarse ¿quién ganaría una pelea entre leones y hienas? Las praderas de África son lugares inherentemente peligrosos. En él, el león es enemigo de la hiena. Por lo tanto, la forma de que todo el enjambre sobreviva es tener un dominante lo suficientemente fuerte. Pero la principal preocupación es que el león macho haya matado a su dominante sin detenerse ahí. Los cachorros también mueren en la guarida. Eso ha amenazado fuertemente la supervivencia de las hienas. Entonces, ¿qué harán para salvar a su clan del peligro? No es estúpido vengarse de un oponente más fuerte que tú directamente. Solo lo empeoran por sí mismo. Las astutas hienas eligen apuntar a las hembras embarazadas. Se dirigen a hembras embarazadas solteras y atacan en grandes cantidades. Veamos qué pasa. Las hienas apuntan a una sola hembra preñada a la que persiguen con el objetivo de rodear a la leona. Sin otra opción, la leona se vio obligada a trepar un árbol para evitar esperar la oportunidad de escapar. Debido a que esta embarazada no puede luchar, lo que puede poner en peligro la vida tanto de la madre como del niño. Pero las hienas fallaron porque el león macho apareció para perseguirlas y rescatar a la leona e irse a salvo. Decepción a los ojos de las hienas. La hiena es aproximadamente del tamaño de un perro domesticado muy grande. Puede empezar hasta 190 libras, medir 3 pies de alto en el hombro y crecer 5 pies en largo. Eso es bastante grande para un depredador en manada, pero es pequeño en comparación con un león adulto. Los leones alcanzan pesos de más de 500 libras, miden hasta 4 pies de alto y crecen más de 8 pies de largo. El león más grande jamás registrado en la naturaleza pesaba 690 libras, mientras que los leones cautivos superaban las 800 libras. Mientras que las hienas prehistóricas pesaban más de 300 libras, hoy son significativamente más pequeñas que los leones. Los leones tienen muchas armas ofensivas como luchadores en solitario. Sus garras son lo suficientemente largas y afiladas como para desgarrar animales más pequeños y débiles. También tienen dientes enormes, una mordida fuerte y la capacidad de abrir la boca lo suficiente como para envolver las áreas vitales de la mayoría de las presas en la cabeza y el cuello. Las hienas usan principalmente su mordisco para infligir daño, pero hacen un buen uso de su velocidad para lanzar ataques. Sin embargo, en general, los leones tienen un mejor arsenal que utilizan con mayor eficacia. Aún así, la venganza no ha cesado, las hienas siguen observando en silencio las actividades de la familia de los leones. Los leones adultos tienen conflictos internos. Una leona amamantando a sus cachorros sale del lugar. Pronto las hienas se apresuraron a morder al cachorro de león. ¿Y qué sucede después con los cachorros? Quizá tengamos la respuesta. No mucho después de eso, por razones desconocidas, la leona también fue mordida y devorada por un león macho. Esto es probablemente exactamente lo que realmente quieren las hienas. Entre estas dos especies, la competencia nunca ha dado señales de detenerse. Siempre esperan por los resquicios de los demás para atacar y arrebatar presas en cualquier momento. La naturaleza salvaje no favorece a nadie, por lo que se ven obligados a aprender a sobrevivir con fuerza. No pierdas ninguna oportunidad de que las hienas de venganza ataquen incluso a los leones heridos. Este león macho perdió a sus dos hermanos en una toma territorial masiva. Sobrevivió, pero subrió una cojera muy mala que lo retrasó mucho. Sus habilidades de caza no eran tan buenas como solían ser y se convirtió en un carroñero habitual. Robar a depredadores más pequeños y exitosos como hienas y leopardos. Un clan de hienas manchadas que acechaban debajo del árbol no facilitó las cosas para este gato grande y torpe. Al final no logró ahorrar mucho y perdió la mayor parte ante las hienas. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales. Suscríbete. Es genial que podamos encontrarnos todos los días. Documental de Animales se actualizará continuamente a diario con videos interesantes de batallas dramáticas sobre animales salvajes. Si eres un amante de la vida silvestre, suscríbete y activa las notificaciones para recibir las actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos. Para sobrevivir en las desoladas praderas africanas, los animales salvajes deben luchar hasta el último aliento. Aquí la fuerza es el arma más brutal de supervivencia y dominio. Apareciendo siempre con una imagen feroz, el león es el rey de esta tierra. Pero persistir no es fácil. Por eso existen las alianzas de leones. La alianza infame de seis leones machos dominan las prateras de África. Estés donde estés, deja que Documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje. Leones luchan contra leones a muerte. Batalla de la Alianza Mapogo. Ya sabes, la competencia despiadada del mundo animal no permite que los tomen desprevenidos. El peligro siempre existe en todas partes. La línea entre la vida y la muerte es la más delgada. La crueldad crea la muerte a corta distancia. La competencia por la comida, el territorio, el cobre, los enemigos, por lo que por más fuerte que sea, es extremadamente difícil para un león enfrentarse a todo. Al vincularse entre sí tendrán una mayor probabilidad de supervivencia. Al igual que los humanos, los animales también tienen alianzas famosas que consisten en que unos pocos o muchos individuos se unen para crear un lugar en el mundo natural. En particular, el más famoso es el Mapogo, una alianza de seis leones machos que dominan el área de pastizales de Savizans África. Incluye a Makulu es el único hombre no relacionado por sangre con los otros miembros de la alianza. Como los miembros restantes se vuelven Pretty Boy, Mr. T, Satan, Skilled Spine, Dreadlocks y Kinky Tape. Reclaman su propio territorio por la fuerza, incluso se les ha llamado legendarios cuando realmente elevaron la brutalidad de los leones a un nuevo nivel. La alianza de leones de Mapogo se hizo famosa por sus tácticas despiadadas y también poseían una velocidad de conquista de nuevos territorios extremadamente rápida. Matarán a todos los leones que encuentren e incluso se comerán a los leones desafortunados. La capacidad de alianza de leones Mapogo para controlar y defender una extensión de tierra tan vasta no tiene precedentes en la población de leones. Son tan fuertes que muchos leones desafortunados fueron aniquilados brutalmente. Los oponentes fueron devorados sin piedad. Fue un destino feroz para aquellos que se atrevieron a enfrentarse a la alianza mística de Mapogo. Durante su gobierno la confederación de Mapogo eliminó a muchos otros machos. ¿Han llevado el temperamento y el comportamiento de los leones a otro nivel? ¿Han llevado el temperamento y el comportamiento de los leones a otro nivel? La para sus manadas de leones machos, incluidas las hembras y sus cachorros. Estos sádicos se apoderan de todo el territorio de los machos circundantes con una agresión sin precedentes. Y los machos que se atreven a desafiar y entrar en su territorio a menudo reciben el final más brutal. Esta alianza de seis leones macho cambió todo el ecosistema en el área de Savi Sans. Dominando y controlando un área que una vez fue gobernada por otros ocho leones individuales. En él, muchos leones desafortunados parecen haber sido aniquilados brutalmente bajo las orgullosas garras de la alianza Mapogo. Los elementos contrarios también fueron brutalmente devorados a pesar de él. Es un destino feroz del que casi nunca hemos oído hablar en leones. Como todas las alianzas de leones, no duran para siempre. Mapogo corrió la misma suerte. En 2010, Majin Gilanes, una alianza de cinco leones machos adultos, ingresó al territorio de Mapogo para desafiarlos. Como resultado, Kinky Tail fue asesinado. Majin Gilanes se apoderó de sus territorios. Durante los tres años siguientes, otros dos leones de la manada de Mapogo desaparecieron sin dejar rastro. En 2012, los leones del sur desafiaron a los miembros restantes de la alianza Mapogo. Obligándolos a retirarse y el señor T fue perseguido y asesinado. Makulu y Pretty Boy fueron los dos últimos leones de la alianza Mapogo en sobrevivir al evento. Fueron vistos juntos por última vez en el Parque Nacional Kruger y cazando búfalos en octubre de 2012. Makulu fue visto por última vez en 2013 solo en Malamala. Se puede decir que este es un resultado inevitable, ya que la naturaleza parece estar tratando de crear un equilibrio en la densidad, así como darles un campo de batalla más nivelado. Es difícil no asumir que los Mapogos son bestias feroces y temibles debido a la ira que han desatado en todo lo que lo rodea. Aún así también son recordados como los grandes gobernantes y protectores de las prateras africanas. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El clima africano presenta un entorno desafiante para los animales. No solo necesitan agua y comida, sino que también necesitan mantener la temperatura de su cuerpo a un nivel aceptable. El agua y el dióxido de carbono son los productos finales del metabolismo. El sol brilla, la temperatura sube cada vez más, los ríos se secan como nunca antes. Los grandes herbívoros no pudieron resistir porque estaban desnutridos antes de morir por la sed que tenían. Aparentemente intentaron acercarse a un lago en el área, pero cuando llegaron allí descubrieron que el lago se había secado hacía mucho tiempo. Por lo general, en este momento los herbívoros optarán por migrar a tierras fértiles con sabanas verdes. Lo que queda aquí son cadáveres que empiezan a descomponerse. Es raro poder encontrar ñus, cebras en pastizales áridos. La vida comenzó a amenazar a los depredadores como los leones. No solo la fuente de agua está seca, las presas también se están volviendo escasas. Los depredadores que casi nunca comen carroña como los leones también tienen que aceptar para saciar su hambre. Los hipopótamos privados de agua abandonaron su territorio en busca de una fuente de agua. Pero murieron antes de encontrar un pozo de agua. El cadáver se había descompuesto y los animales se habían comido la mitad, descubiertos más tarde por los leones. Estaban un poco aprensivos, pero decidieron hacer esta comida de todos modos. Y por supuesto, para sobrevivir, los depredadores no ignorarán a ninguna presa. Cualquier cosa que pueda satisfacer el hambre puede convertirse en un objetivo. Orgullo como un león también ha pasado muchos días sin comer. Los cachorros se han vuelto tan débiles que ni siquiera pueden caminar. Puede que conozcas al león como el rey de las praderas, pero en realidad su capacidad para sobrevivir por sí solo no es tan alta. Los leones pueden pasar cuatro días sin beber agua, pero necesitan comer todos los días. Algunos ya estaban tan delgados que estaban sin huesos, pero se vieron obligados a seguir adelante en busca de comida. Un cachorro de león se quedó atrás, pero su manada aún tenía que seguir caminando hacia el bosque con la esperanza de encontrar una presa. De lo contrario, todos morirán de hambre. Un jabalino muy lejos se convirtió en el objetivo. Todos los cachorros esperaban con ansias la casa de la madre león. Afortunadamente, la leona derrotó con éxito a la presa. La manada de león puede solucionar temporalmente el hambre. Por supuesto, la estación seca aún no ha terminado. El jabalino puede reponerlos con la cantidad de carne que puede durar durante la estación seca. Los miembros de la manada comenzaron a dar su vida. No pudieron aguantar más. El león macho principal está muerto, demasiado viejo y débil para continuar. Un cachorro de león no siguió el ritmo de su madre y sus hermanos se la manaban. Aunque la madre león dudaba un poco, pero al final aún tuvo que elegir irse para encontrar vida para otros cachorros. El cachorro murió poco después de que su madre se fuera. La escena era desgarradora. ¿Crees que la madre león es demasiado cruel con sus cachorros? Es difícil tomar una decisión, pero creo que es la mejor opción. En el clima salvaje y duro, los animales salvajes no tienen otra opción. La crueldad de la naturaleza es más aterradora que la amenaza del enemigo. ¿Pero es parte de la vida silvestre aquí? Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El búfalo salvaje Sincerus Caper es uno de los grandes animales de África. Clasificado en los cinco grandes, el grupo de animales más peligroso de esta tierra. Poseen un cuerpo grande con cuernos fusionados en el pedestal de la esquina formando un escudo de hueso continuo. Junto con eso, está el poder que puede destruir incluso a los depredadores más fuertes de África como leones y leopardos. En particular, se puede afirmar que el búfalo africano tiene un carácter comunitario muy alto. Viven en grupos de más de mil individuos. Cuando viven en manadas, los búfalos africanos forman dos tipos de manadas. Manadas grandes, mixtas de machos y hembras y de varias edades, manadas reproductoras y manadas individuales de todos los machos. Al formar tal rebaño, formarán un colectivo fuerte. Los sanos protegerán a los jóvenes, a los viejos y a los débiles. En estas manadas, el líder suele mantener la cabeza alta y observar. Este comportamiento ayuda al búfalo africano a evitar la amenaza de ataques de depredadores. El búfalo africano tiene sentidos agudos para detectar depredadores a través de una combinación de señales visuales, olfativas y auditivas. El animal es capaz de detectar leones a una distancia de un kilómetro. Por eso, aunque son herbívoros, los búfalos tienen un temperamento agresivo y feroz. En muchos casos están dispuestos a luchar contra los depredadores más feroces. Una vez herido, el búfalo se agitará y atacará a cualquiera que esté cerca de él. Sin embargo, en esencia, el búfalo sigue siendo un animal pacífico en comparación con los famosos cazadores de las tierras salvajes de África. La clase sigue siendo lo que marca la diferencia entre las competiciones aquí. Pero a veces la fuerza no es el arma que puede derrotar al enemigo. Una vez que ese poder se usa inapropiadamente, no habrá resultados. Confundir al enemigo es la causa de una muerte más rápida. Los perros salvajes son depredadores más exitosos de África. Si los animales como los leones y las hienas tienen una tasa de caza exitosa de más del 20%, por ciento se los llaman cazadores expertos. Luego, con una tasa de hasta el 80%, los perros salvajes deberían llamarse élite, maestro de los hábiles cazadores. Por lo tanto, los perros callejeros no tardan mucho en conseguir sus comidas. Sin embargo, parece que los perros no quieren quedarse ahí. Después de devorar su comida, continuaron vigilando una manada cercana de búfalos salvajes. Y pronto estalló otra cacería. Los búfalos jóvenes son el público objetivo. Una persecución espectacular fue protagonizada por una jauría de perros salvajes de élite. Dos búfalos jóvenes cometieron un error. Intentaron atacar a los perros salvajes. Por supuesto, el joven búfalo no es rival para estos asesinos profesionales. Aunque trató de luchar para huir, ya era demasiado tarde. Los perros salvajes no ignorarán fácilmente a esta estúpida presa. Al final, el joven búfalo pagó un alto precio por sus acciones. Los perros salvajes disfrutaron de una deliciosa comida en el lugar. No solo los búfalos jóvenes, sino también los búfalos adultos a veces tienen que aceptar la muerte de perros desconcertados. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel que no podemos cambiarla. No podemos intervenir. Acéptalo como la ley de la existencia. No todos los fuertes sobrevivirán y los pequeños son débiles. Esta es también una gran lección acerca de menospreciar al oponente. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. ¿Qué imprudentes fueron los chacales negros al tener una comida? El chacal de lomo negro es un animal parecido a un zorro con un cuerpo esbelto, patas largas y orejas grandes. Más pequeño que un coyote, pero similar en todos los demás aspectos. Ocurren en toda África con diferencias regionales en su apariencia. Son criadores prolíficos y maestros del engaño. Astuto es la palabra para describir a un chacal. Con un tamaño modesto, el chacal de lomo negro es extremadamente inteligente en las tácticas de caza. En lugar de perseguir y usar poder para atacar, rodearon y acorralaron a sus presas. Casi todo salió según lo planeado. Sin embargo, la vida silvestre siempre tiene una competencia feroz. Los depredadores notorios como el guepardo siempre aprovechan la oportunidad y aprovechan su poder. Apareció un guepardo y el chacal de lomo negro. Bobby se apoderó de la madre y luego la mató. La joven gacela fue atacada por chacales. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel. Los depredadores, cuando hay suficiente comida, no chocan entre sí. Pero cuando la fuente de alimento escasea, ya no serán amigables entre sí. Incluso al entrar en el territorio del lotro habrá gruñidos y persecuciones. Incluso hay muertes trágicas. Enfrentamientos consecutivos. La lucha por la presa. Había un guepardo con tres cachorros. Era una cazadora exitosa y derribó una casela. Como de costumbre había un chacal de lomo negro esperando a que los guepardos terminaran. Son muy oportunistas y parecen estar mucho tiempo cerca de los guepardos. Los cachorros intentaron repetidamente disuadir al chacal, pero al final prevaleció con un par de piezas de la matanza para él. Por regla general, los chacales de lomo negro siempre se echaban a los guepardos para encargarse de la comida. Luego esperarán a que termine la fiesta y ganara algo. La madre guepardo hizo una matanza e hizo una señal a sus pequeños para que vinieran a alimentarse, pero no tenía paz mientras se alimentaban. Los chacales de lomo negro siguieron molestando hasta que se quedaron para hacerse cargo de las obras. La hiena, que no estaba lejos del punto de alimentación, se hizo cargo de la chatarra de los restos. Sin embargo, los escombros restantes eran muy pocos para que los perros de lomo negro satisfacieran su hambre. En comparación con las presas grandes, los chacales de lomo negro no pueden cazar con sus cuerpos pequeños. La presa de tamaño mediano estaba poseída por la familia de los guepardos. Las punzadas de hambre eran tan espesas que los chacales casi perdieron la paciencia. Comenzó a correr para perturbar la comida de la familia guepardo. Pero los jóvenes guepardos, aprendiendo a cazar con dificultad, ahuyentaron al chacal bajo la protección de su madre. Constantemente, ahuyentan a los chacales destarudos. Casi todas las cacerías de guepardos implican merodear desde la posición de los chacales de lomo negro. Eso realmente enfureció a los jóvenes guepardos. Con la personalidad de los niños pequeños, el guepardo persiguió y atacó a los chacales haciendo que huyeran asustados. Pero por supuesto, la amenaza solo funciona por el momento. Y si un depredador se asusta fácilmente, no morirá de miedo sino de hambre. Como los chacales del lomo negro. La molestia de los chacales del lomo negro realmente enfureció al guepardo. La vida salvaje no permite que los débiles sobrevivan, pero los depredadores tampoco tienen la paciencia para aceptar el desafío de aquellos más pequeños que ellos. Los cuatro hermanos guepardo llevaron al chacal a los arbustos, lo atacaron con una advertencia y casi matan a un chacal de lomo negro. Para el chacal era muy difícil de escapar. A pesar de ser herbívoros, los hipopótamos poseen una gran apariencia y una fuerza formidable. El hipopótamo es el animal más agresivo de África cuando ataca cocodrilos, leones y no se aborre con ningún oponente. Son animales extremadamente agresivos y peligrosos. Los hipopótamos pueden enojarse fácilmente y atacar a cualquier oponente que invada su territorio, incluidos elefantes, leones, rinocerontes y cocodrilos. Es un mamífero herbívoro mitad acuático mitad terrestre distribuido en el África Subsahariana. Incluso cocodrilos tan feroces no pueden evitar la muerte cuando nadan en el territorio de los hipopótamos. U otros animales que nadan sin intención de atacar también son brutalmente atacados por hipopótamos. Aunque los hipopótamos pasan la mayor parte de su tiempo en ríos, presas y aliviaderos, en realidad no pueden nadar. Para atravesar el agua, los hipopótamos calopan en el lecho del río, confiando en una combinación de densidad ósea y flotabilidad para impulsar sus pesados cuerpos hacia adelante a una velocidad increíble. Eso es algo que los leones no pueden hacer con el mismo efecto. El león casi fue ahogado por el hipopótamo. Se sabe que los hipopótamos son muy territoriales y persiguen a cualquier animal que entre en su territorio acuático. Suelen permanecer en el agua todo el día y solo bajan a tierra por la noche para pastar. Los leones aprovecharon esa oportunidad para atacar a los hipopótamos que bajaban a tierra para alimentarse. Sin embargo, los hipopótamos no son presa fácil. Cuando fue acorralado con el hipopótamo, se volvió para atacar la manada del león, provocando que uno de los leones resultara gravemente herido y muriera. Aunque el hipopótamo escapó de los leones, no resultó gravemente herido, pero aún así tuvo que bajar a tierra en busca de comida. Las heridas llamaron la atención de la hiena. La hiena comenzó a acercarse para atacar al hipopótamo, pero este casi no puso resistencia a este depredador. Después de ser atacado por un tiempo, el hipopótamo se dio obligado a intentar huir hacia el río. Otras hienas también se sumaron a esta persecución. No tenían miedo de meterse en el agua para cazar a esta gran presa. A pesar de haber regresado a su territorio, este hipopótamo herido todavía está asustado. Porque ha sido gravemente herido. Después de intentar huir por un tiempo, el hipopótamo ya no pudo ahuyentar a este obstinado depredador. El hipopótamo intenta correr hacia aguas más profundas, pero aún no se puede escapar de estos depredadores de sangre fría. Las hienas mordieron rápidamente al hipopótamo sin piedad. Después de no poder resistir por un tiempo, el hipopótamo colapsó y se convirtió en una comida para las hienas. Aunque el hipopótamo es el animal más peligroso de África, en esta situación también se muestra indefenso frente al enemigo. Los hipopótamos, aunque poseen una gran fuerza, siguen siendo solo herbívoros. Especialmente cuando se crían hipopótamos jóvenes, los bebés no tienen la fuerza y las habilidades suficientes para hacer frente a los depredadores. Para proteger a sus cachorros, la madre hipopótamo luchó contra los leones hasta quedar exhausta. Al final, la madre hipopótamo murió y fue devorada por la manada de leones. El bebé hipopótamo trató de proteger a su madre, pero los leones y las hienas lo atacaron y lo ahuyentaron. Aunque estaba de duelo por la muerte de su madre, el caballo finalmente corrió hacia el río para salvar su vida. La naturaleza salvaje es siempre tan cruel que cualquier cosa puede pasar. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El búfalo es un animal herbívoro, pero tiene un huevo musculoso. El búfalo es una de las pocas criaturas de África que puede causar problemas a los leones. Sus grandes cuernos y su enorme masa corporal los convierten en oponentes formidables. Para poder cazar al búfalo salvaje, el león debe correr grandes riesgos, llegando incluso a perder la vida. Pero a veces, el hambre es el gran desafío para los depredadores. Puede que no lo sepas, la resistencia del león es extremadamente pobre. Pueden permanecer sin agua hasta por cuatro días, pero no pueden pasar sin carne por más de un día. Para poder sobrevivir en las praderas africanas, los búfalos suelen vivir en grandes ciudades. Lo que les ayuda a proteger a los jóvenes y viejos de la manada. Al formar enjambres tan grandes, crean una masa de poder que puede matar a cualquier enemigo. Sin embargo, los leones no son depredadores aficionados. Tienen tácticas inteligentes y buenas combinaciones. Para poder matar esta gran presa, los leones a menudo tienen que combinar su orgullo. Los leones se dividirán la tarea de dividir la manada de búfalos. Una vez que el cauce vuelva caótico, los búfalos separados se convertirán en el objetivo del león. Aunque los búfalos salvajes tienen un cuerpo grande y una fuerza excepcional, siguen siendo herbívoros. En el momento del desove, el búfalo se volverá lento y pesado con grandes parricas. Esa es una oportunidad para que el león ataque. Una vez que no se mantienen al día con la manada, pueden ser asesinados en cualquier momento. Cerca del momento del nacimiento, las búfalas suelen elegir un lugar seguro para dar a luz a solas. Las áreas de pastizales altos y arbustos son el lugar para que den a luz. El búfalo acaba de pasar por un momento importante cuando da la bienvenida a su cría. No esperaba que el peligro acechara cuando venían los leones. Los valientes leones machos tienen la intención de capturar a los jóvenes terneros. La cría recién nacida no entendió lo que pasó y corrió hacia su madre. Después de eso... Los leones se volvieron para atacar a la madre búfalo. Cuando naciera, la madre búfalo sería la más débil. Es normal que una manada de leones mate a un búfalo. Pero su seguridad está frente a ella. Esta búfala luchó duro. Hasta que los leones se vieron obligados a rendirse. Durante el periodo de reproducción, el búfalo se vuelve mucho más agresivo. Está extremadamente alerta. Tan pronto como aparezca el enemigo, se apresurarán a atacar. Así es como las madres búfalas protegen a sus crías. En comparación con arriesgar la vida para atacar a los búfalos adultos con muchos riesgos, es más fácil atacar a los búfalos jóvenes sin resistencia. Una vez lejos de su madre, los jóvenes terneros pueden convertirse en la comida de un león en un abrir y cerrar de ojos. Esta leona, después de matar a un ternero, enfureció a los búfalos que atacaron frenéticamente. Lo que provocó que esta leona trepara un árbol para escapar de la persecución. Una vez que caiga, seguramente la muerte será lo que le espera. La vida salvaje siempre tiene peligros no anunciados, especialmente con los jóvenes que no son capaces de luchar siendo la presa más cazada. O animales preñados también. La crueldad de la naturaleza salvaje no favorece a ningún animal salvaje. Solo puede luchar para sobrevivir por su cuenta, pero una cosa nunca cambia. Una madre siempre está dispuesta a sacrificar su vida para proteger a su hijo. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Famosos en el mundo de la vida silvestre, los perros salvajes son conocidos como la obsesión más aterradora con los herbívoros. Puede que no lo creas, pero lo cierto es que este pequeño animal es sumamente peligroso. La tasa de éxito de caza es de hasta un 80% en cada cacería. Juntos pueden derribar una presa muchas veces más grande que ellos. Por lo general, perseguirán a su presa hasta que la presa se agote y se derrumpe, incapaz de defenderse y matar a la presa. También tienen una de las mordeduras más fuertes de cualquier mamífero carnívoro. Sus mandíbulas pueden producir una poderosa mordida de hasta 240.000 kilogramos por metro cuadrado. La mandíbula interior de los perros salvajes es mucho más grande que la de los perros domésticos y sus muelas tienen la función de despegar la carne de los huesos. Tienen una organización muy disciplinada y la capacidad de coordinar muy bien con unos 20 miembros. Eso les ayuda a volverse más arrocantes en el pasto. La competencia hace que las presas sean cada vez más escasas. Los perros salvajes necesitan grandes cantidades de comida para nutrir a sus crías y a otros miembros de la manada. Ilusión del poder de los perros salvajes a pesar de atacar a los animales más veloces de África. El hipopótamo fue acosado, se enojó y atacó a los perros salvajes haciéndolos retroceder. A pesar de sus mejores esfuerzos, los perros salvajes no tuvieron la oportunidad de atacar. Solo pudieron mirar con miedo. ¡Muchas gracias! Yo sé que ya sabemos cada sac przez los perros de la infancia. Desde la minorancia.